Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión, y eso es fundamental para comenzar una startup. ¿Qué es una startup? Hola, ¿cómo están? Soy Liz Gil, de Cine, Información y Más. Terminé de ver la película y me quedé muy conmovida, porque me hizo reflexionar que realmente no tenemos como un plan B de vida. Pero me gustaría conocer, Santiago, cómo fue que este homenaje de Carlos Iglesias a su familia que se fue a Suiza, tú lo transformaste en esta película en el interior de España, con estos tres maravillosos actores y todas las historias atrás de ellos. Hola Liz, gracias por tu tiempo. Pues fíjate, es que Un Franco 14 Pesetas, que era la peli de Carlos, a mí también me inspiró mucho y fue una de las películas que más me han gustado, decir en español, y cuando hablé con Carlos le dije que, en el fondo, quería hacer lo mismo que hizo él, porque él hablaba de la emigración, de cómo los españoles nos buscamos la vida fuera de España en los años 60, y Abuelos de alguna forma habla de la emigración del siglo XXI, que es hacia el emprendimiento. Entonces, ya no salimos de nuestros países, bueno, si se da esta realidad, pero que cada vez más se da esa emigración hacia el autoempleo o emprendimiento, intentando crear ideas de empresa, lo que sea. Y creía que tenía muchas similitudes, y así también lo vio Carlos. He traído mi currículum. No se preocupe. Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven. Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo. Me toca a mí. Yo creo que, efectivamente, como tú dices, lo que hemos intentado ha sido hacer una película donde el espectador fuera el protagonista, que se sintiera identificado, y que tuviese muchas realidades donde se pudiera ver y empatizar. Abuelos es una película profundamente familiar, no tanto porque lo vea la familia, que también, sino porque pone a la familia como el núcleo de lo más importante. Y yo creo que, o lo que hemos intentado ha sido transmitir un mensaje de esperanza, de ilusión, de saber que, bueno, la vida muchas veces te viene mal dada, pero que siempre hay esperanza, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje de Abuelos, ¿no? Yo creo que se te pueden cerrar muchas puertas, pero que siempre, siempre hay una ventana, ¿no? Y ese es el mensaje que a mí me gustaría que se quedara el espectador, ¿no? Independientemente de que las circunstancias que vivas, o sea, que no sean iguales que la película, pero el espectador es suficientemente inteligente para aplicárselo, ¿no?, a situaciones en las que puede vivir. Y si se lleva esa pequeña dosis de esperanza y la puede aplicar, ¿no?, a la situación que está viviendo, yo creo que la película ha cumplido su misión. ¡Ya está! ¡Aquí está nuestro negocio! Clara, nuevamente yo, yo quisiera saber si hubo algún cambio en el nombre de tu personaje, porque por obvias razones, tú fuiste muy conocida por el papel que hiciste en Violeta, que por cierto estoy viendo como Angie, ¿y cómo fue que te dio la oportunidad para participar en esta película? Mira, en su momento yo le, creo que le hablamos con Santi, yo le dije, uy, justo Violeta, que se llame mi personaje, como que yo hubiese preferido cambiarlo, porque para mí Violeta, yo siempre relacioné mucho el nombre Violeta a la serie de Disney Channel que hice por tantos años, pero después entendí que eran dos cosas distintas y, bueno, era el nombre que le tenía que tocar al personaje y era un nombre bastante argentino, entonces no hubo problema. Y cómo llegué al proyecto fue muy curioso, yo estaba viviendo en Madrid desde hacía ya dos años, en el momento que mandé un, se hizo una convocatoria online, una mía me avisó que estaban buscando una argentina en Madrid, y yo mandé mi material, mi currículum, unos videos, y bueno, me dijeron que querían conocerme, y me pasaron unas escenas para que estudiara, y bueno, viste cómo son las cosas por internet, que decís, bueno, ¿será real esto? ¿No será real? Yo soy una persona que no, como que soy bastante, si bien tengo representante, como que si veo alguna oportunidad, como que voy a por ella, y en la primera reunión me encontré con Santi y con Tono en su oficina, y me dieron el guión y empezamos a charlar, y me hicieron leer algo como para ver qué, no sé, para ponernos un poquito a prueba, pero fue cuando los conocí súper, o sea, primero leí el guión y me pareció hermoso, y los conocí, confirmé que quería formar parte de Abuelos. Nosotros pusimos Violeta al personaje, porque yo tengo una amiga argentina que se llama Violeta, y le pregunté a mi hijo, que era muy común, pero claro, yo no había pensado en Clara, yo a Clara no la conocía, el primer personaje que buscamos de todos, fue el personaje argentino, que yo sí quería que fuera Argentina, Argentina-Argentina, entonces dijimos, vamos a empezar por el más difícil, y qué hacemos, fue una tarde, y dijimos, bueno, si hacemos una convocatoria online, porque hacemos mucha publicidad, y a veces lo hacemos así, y de repente nos llegaron varias, y nos llegó Clara, que nos encantó, pero claro, empezamos a ver el currículum de Clara, y era impresionante, y dijo, entonces claro, cuando empezamos a ver, ya vimos que había hecho la serie Violeta, y bueno, lo dejamos así, la verdad es que se podía haber cambiado, pero no fue porque estuviera Clara, o sea, fue antes, y luego, bueno, se podía haber cambiado, pero tampoco Clara nos dijo nada, o sea, con lo cual, lo dejamos así. Gracias. Nadie, absolutamente nadie, en este país, puede saber más de guarderías, que vosotros. Somos abuelos. La película tiene un montón de mensajes hermosos, y creo que el más lindo, recuerdo cuando se estrenó la película en España, hicimos una gira de promoción así, por distintas de las ciudades, y me acuerdo ver la reacción de las familias, porque es una película muy familiar, que rescataban todos los valores de la película, y lo que más rescataban era la posibilidad de verla en familia, como de compartir ese momento de película y de cine en familia, o sea, han ido abuelos con sus nietos, padres con sus hijos o sobrinos, y poder ver familiarmente todas esas realidades distintas, y que uno pueda ver poniéndose, y ponerse en el lugar del otro, que quizás uno siempre está como viendo sus propios problemas, y no piensa en qué problemas puede tener su abuelo, o su madre, o qué dificultades personales puede tener cada uno, creo que eso, como la posibilidad de estar en el lugar del otro. De hecho, perdonad, pero nos pasó una cosa muy bonita en un cine, que fue que vimos, yo me iba acercando a cine, porque era muy emocionante, y entonces me encontré una niña de 10 años, que dije, ¿qué pinta aquí? Era muy pequeña, para estar sola, iba con su abuelo, entonces claro, yo pensé que el abuelo habría ido con la niña, lo que uno piensa, y entonces me acerqué, les pregunté, y entonces me dijo la niña, que su abuelo siempre la había llevado a ver las películas de Disney, y que ahora quería ella llevar a su abuelo al cine, y le pregunté que si les había gustado, me dijeron que sí, no sabían que yo era el director, y me dijo la niña que a ella le había gustado más que a su abuelo, dije, ¡ah! Buenos días a todos, venimos a trabajar. Arturo, ¿quieres conocer a tu nieta? Pues, mira, de forma muy sincera, como era la primera película, cuando mi compañero Javi y yo escribimos el guión, no quisimos poner rostro a los actores, porque puede pasar que, o bien no los consigas por tiempo, económicamente, o no quieran hacerlo, entonces te puedes desilusionar. Una vez que ya teníamos el proyecto armado, y que íbamos a producir la película, llegó el momento, lógicamente, de buscar esos actores, y teníamos claro que tenían que ser grandísimos actores, ¿no? O sea, con muchísima experiencia, porque abuelos, lo que sostiene toda la película de abuelos son ellos, ¿no? No solo los tres abuelos, sino todo el elenco, que yo creo que son magníficos, y buenísimos actores, porque es una película de personajes, fundamentalmente, ¿no? La primera cosa curiosa, es cuando me reuní con cada uno de ellos, se pensaban que yo tenía 65 años, eso fue muy divertido, porque claro, quedas en una cafetería, y tienes que decir, no, no, soy yo, soy yo, ¿no? Porque no, claro, yo los conocía a ellos, pero, porque los había visto en cantidad de películas, y series, ¿no? Todos son muy conocidos en España, pero ellos a mí no me conocían, y claro, y eso les llamó muchísimo la atención, ¿no? Pero fíjate que, dijeron, o sea, fue común el comentario de que les gustaba mucho la historia, porque los personajes tenían dignidad, que yo en ese momento no sabía si era bueno o malo, luego ya, hablando ya con ellos, entendí que era una cosa buena, y, y claro, el guión lo hemos escrito, dos personas por debajo de los 40 años, entonces, aunque hicimos 15 versiones, los matices, pequeños gestos, expresiones, ellos se enriquecieron mucho, porque al final, su experiencia de vida a nivel, lógicamente, no solo profesional, sino personal, pudieron completar la película para dotarle de ese realismo que en guión no pudimos llegar, indudablemente, ¿no? Ha sido un trabajo muy colaborativo, han sido muy respetuosos, y a mí me han tratado como un nieto, pero un nieto que le haces caso, ¿sabes? Así que ha estado muy bien, han completado muy bien el guión, y han hecho la película, bajo mi punto de vista, pues mucho más creíble, pero sí, de lo cual estoy muy agradecido. ¿Es que no le gusta la idea? No es eso, necesitamos ver un business plan. No da una. Me encantaría, me ha encantado el trabajo con los actores, me ha fascinado, creo que la suerte que he tenido con abuelos, quizá no la vuelva a tener, todo el nivel que he tenido de interpretación con los actores ha sido altísimo, es difícil encontrarte en otro proyecto con esa materia prima, con lo cual he disfrutado muchísimo. Y a nivel de tipo de películas, me encantaría seguir haciendo este tipo de cine, un cine muy cercano a la gente, un cine real, un cine que no esconda las dificultades que tenemos en la vida, pero que hay luz, o sea, que hay esperanza. Me gusta la comedia, me gusta el drama, pero lo que más me gusta es combinar estos dos géneros. Me encanta el cine argentino en ese sentido, se lo dije a Clara desde el primer momento, Campanella para mí es un referente en ese sentido también, y bueno, me gustaría ir por ahí, la verdad, a ver a dónde llegamos, pero sí, me encantaría ir por ahí.